Este es un diseño inspirado en Twilight Sparkle de la serie Mi Pequeño Pony, La Magia de la Amistad. Voy a usar un fondo con tonos morados. Primero aplica un color claro. Usando una esponja, aplica un morado obscuro hasta la mitad de tu uña. Y luego otra capa solo en la punta. Aplica brillantina. Yo usé este esmalte traslúcido con brillos. Toma tu figura o sticker y adhiérela. Checa el link en el área de descripción para ver el tutorial de cómo hacer tu propia sticker. Decidí saltarme el efecto de degradado en la uña de en medio para que la imagen resaltara. Puedes dejarlo así o agregar más detalles. Yo usaré los efectos de su pelo para la punta de mis uñas. Retoqué un poco el color rosa porque se veía muy oscuro. Finaliza con tu capa protectora y disfruta tu diseño. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, comenta y suscríbete para más videos. Hazme saber tus pedidos. Hasta la próxima. Echa un vistazo a otros diseños de personajes. ¡Gracias por ver el video!